Entonces, prepárense porque va a 3 de 5 contra los Bengals. Miren, ahí está el Super Bowl, ¿se puede jugar? Igual ahorita lo jugamos después de esto. Pero bueno, vamos a echarnos este. Pero no hay pedo, ya llegamos. Además, ya regresó la secre. Ya regresó la secre. Supervea-bajo MX. Dice, hoy se gana Jaja. Esperemos que sí, amigo. La neta es que ya estoy harto de no poderle ganar a los Bengals. Toda la temporada nadie me ganó. Ya van dos intentos contra los Bengals y no puedo. Esto sí ya es personal. Esto ya me lo tomé como personal y nada más lo estoy haciendo porque no les puedo quedar mal. Dice, que show banda. Que transita mi Dark. ¿Cómo están? Saludos aquí al buen Fenrir. A Silver Brick. A Fenrir y al Dark Suga. Dice, tu opinión de lo de Wes Welker. Ah, eso también. Está chido. Ahorita podemos platicar también de cosillas que están saliendo, ¿no? Hay varios temas. Eso de Wes Welker está... Silver Brea-bajo MX. Siempre hay desbandada cuando se va a un coordinador. La clave está en meter a Trey desde el principio. Sí, ahorita lo vamos a iniciar ya al buen Trey Lance. Mira, lo de Wes Welker ya ven que el año pasado cuando se fue Robert Salah, pues lo siguió Mike Laflure, ¿no? Siempre hay como alguien que ahí se va a ir con los coaches. Y acá ya se fue este Joe Ambry, ¿no? El que era el coach de alas cerradas. Y Wes Welker ya se fueron. También siguieron a Mike McDaniel. Eso es indicativo de que tal vez están más a gusto con McDaniel que con Shanahan, por un lado. Y por el otro, pues puede ser que a lo mejor les ofrecieron algo más chido, oportunidad de crecimiento, más lana, no lo sé. Pero empieza a haber desbandada también de coordinadores. O sea, nos están yendo muchos. Entonces, básicamente, este nuevo, nueva temporada va a haber nuevos, va a haber nuevo staff de coacheo en los Niners. Entonces, va a estar, va a estar rudo esta situación, carnales. Ya veremos qué tal pega lo de Wes Welker. Miren, la verdad es que Wes Welker, pues ha ayudado mucho a Divo Samuel a desarrollarse. A Brandon Ayuk. Pero yo no descarto que pueda haber alguien más. Por ahí también se habla de que, de que se está en plática. No sé qué, hay rumores ahí de Big Fangio, no sé si se acuerdan de Big Fangio, que fue nuestro coordinador defensivo en la época de Jim Harburg. No creo que quiten a de Michael Ryans, pero a lo mejor se está empezando a buscar llenar de experiencia el staff de coacheo, ¿no? A lo mejor ya van a cambiar esta dinámica de tanto joven. Necesitan experiencia para poder decidir mejor en los juegos importantes. Yo no sé, a mí sí me agradaría Big Fangio ahí, a lo mejor, ayudando en alguna, en área de los Niners. Quién sabe, la neta es que a mí Big Fangio sí es un coordinador defensivo que me gusta muchísimo. Insisto, no creo que venga a tumbar a de Michael Ryans para nada, pero puede estar ahí como lo que va a ser Anthony Flynn con Shanahan. Dice, ¿qué tal el rumor de Brady? Con Ranar Suga, pues este, está fuerte, ¿no? Está fuerte ese rumor. Miren, es parte del off-season, es parte del mame que va a haber en este off-season. Yo lo, realmente, o sea, honestamente lo veo complicado. Yo no creo que vaya a llegar Brady a los Niners. No es que no me agradara. Pero bueno, la neta, soy honesto, no soy muy fan de Brady, ¿no? Ya lo he comentado, no por su rendimiento como coreback, sino por otras cuestiones, más allá de lo deportivo, ¿no? Yo veo difícil, o sea, sí ha tenido él siempre el deseo de estar en los Niners, ¿no? Siempre lo ha manifestado, ha habido muchos rumores. Se habló de que en 2020 él quería llegar, San Francisco le ha puesto más a Garópolos. Híjole, ¿quién sabe? Lo de Brady se escucha fuerte, pero lo duro mucho. A Shanehan le gusta mandar y Brady se manda solo. Lo duro mucho. Exacto, exactamente. También por esa razón, mi Fenrir, estoy exactamente, estoy completamente de acuerdo. Ya viste que ahora la cuenta de Instagram de Cardinals quito todas las fotos, menos las que sale Murray. Pues eso está bien raro, porque... Esto no lo había visto, ¿eh? Yo no había visto eso de los Cardinals. Quitó todas menos las de Murray, fíjate, y Murray quitó todas las de los Cardinals, ¿no? Entonces eso está como bien raro. Está raro, carnal, ¿no? No sé qué esté pasando ahí con los Cardinals, pero pues habrá que ver. Vamos a ver si ahora sí, la tercera es la vencida. Solo los de Twitch saben lo que ha pasado aquí, ¿no? Esto esperemos que para YouTube ya sea la buena. Y saludamos a YouTube. A ver cuántas veces saludo hoy a YouTube, porque si no gano esta la voy a ganar en... Voy a jugar toda la tarde, noche, hasta que le gane a los Vegals, pues cómo de que no. Ya empiezo a odiar a Joe Burrow y nada más por el Madden. Dice... Traen una novela, jaja, eso fue hoy. No había visto eso, carnal, la neta, ¿no? Dice... Parecen colegialas esos Cardinals, peleando por Insta. Pues mira, entre más problemas tengan ellos internos, mejor para nosotros, la neta. Yo opino. Vean. Pues yo creo que traen un show como el de los Texans, ¿no? Un poquito como el de los Texanos. El año pasado con Sean Watson de un... Sé qué bronca trae ahí Kyler Murray con los Cardinals. La neta, no sé por qué está pasando lo que está pasando. A lo mejor él está aquí queriendo decir... Dice... Bengals, yo soy Bengals. A lo mejor Murray está queriendo decir que él no quiere estar en los Cardinals. Y los Cardinals le están queriendo decir... Pues no, no querrás, pero ya te amolaste, mi chavo. Este... Tú no quieres, pero nosotros le tenemos, ¿no? Algo así quiero entender con esos mensajes que se están mandando. Yo creo que por ahí va la onda. ¡Ah! Vean eso. No lo puedo creer. No lo puedo. Taqué a quién fue. Jason Barrett. ¡Ah! De veras, espérenme. Voy a sacar a Jimmy Garopolo. Vamos a meter... A Trey Lance. Desde el principio. Alan Sion bajo 17. Dice... ¿Qué onda, Pablo Damos? ¿Qué onda, Itambi, Alan? ¿Cómo estás? Transmisión especial de viernes. Como les dije, ahorita en el off-season voy a intentar hacer más transmisiones en vivo. Este... Pues esta es la primera del off-season que me voy a rifar así. Han poniendo muy perros a los Bengals, ¿eh? O sea, yo no sé qué... ¿Qué le está pasando? ¿Qué armad en la vida? Sí, se están manchando. Igual hasta para jugar contra los cardenales. A ver, contra los... Contra los... Este... Contra los... Carneros. A ver si están igual. Perros, que los Carding. Que los Bengals. Qué chido que anda por aquí Alguien de la banda No, la verdad es que está así Ni yo mismo las asteras Se me ocurrió Dice Hoy no nos pueden ganar los Winkles El miércoles sufrimos mucho Esa es la intención, carnal Yo estoy en toda la disposición de ganarles Pero se están poniendo bien locos Ni en línea, me cae Y miren que sí juego en líneas Ni en línea Se ponen tan locos Los dos equipos como antes Se lo están poniendo aquí en el MAD Rubén ¿Cómo estás, carnal? Go Niners Ahí estaba ese Touchdown Touchdown así de fácil Alans guión bajo 17 No pinta bien la cosa Nick Bosa no recibió ni un voto Ah, ese es otro tema Ese es otro tema Ni Nick Bosa recibió un voto Para defensa Para regreso del año Ni Divo Samuel recibió Ni un voto Para ofensivo del año Ni Shanahan recibió Ningún voto Para coach del año O sea, no digo yo Que lo fueran a ganar Pero de plano a los Niners Nos los hicieron este ¿Cómo se dice? ¿Cuál es la palabra? Ayúdenme a encontrarla Nos los ningunearon O nos los este Hicieron menos La neta Se vieron muy manchados Yo creo que Al menos un botillo por ahí Tuvieron que haber tenido Los Niners La neta Pero vean Dark Sugar Dice Pablo ¿A quién te gustaría Que trajeran en la agencia libre? Híjole hermano Aquí no sé Miren Ahí está Lance 0, 0, 0, 0 Dice Pero eso es más que nada Un concurso de popularidad El pecho frío ganó MVP Bien ridículo ese rollo Sí De acuerdo Dice Y ni siquiera al Projaja Y Trevendick sí Sí por ahí también hubo un linebacker Un ala defensiva de no sé qué equipo Que la neta no estaba tan chido Como Como Bosa Y él sí tuvo este Y él sí fue al Projaja Y Bosa no Dark Sugar Dice Menospreciado Alans-bajo 17 Dice Menospreciados Eso Por cierto viste que según contrataran a Big Fangio Es lo que le estaba haciendo ahorita carnal Que parece que van por Big Fangio Bueno Fangio ya habló con Lynch No sé qué pudiera hacer acá En la organización Pero Estaría bien entretenido Max Crosby Fenrir-bajo Erlandson Max Crosby Ese Es que no nos quieren Pero no hay pedo Y hasta el más valioso de Pro Bowl Siempre fácil Eso nos hace matching goals La neta sí Y ahí se ve que Que la NFL trae algo contra los Niners Digo yo no quiero hablar de conspiraciones Y de estas cosas Eso era Face Mask Pero Pero suena A que no nos A que hay algo ahí La neta yo Miren ya No quiero hablar de teorías conspirativas Pero es bien gacho Que no nos considere nunca En En muchas cosas Neta Si me da Si me da coraje La neta Si me da coraje Que nos hagan menos Pero como dices Hermano O sea la neta es Siempre underdogs Pero siempre faithfuls Y eso Eso es nuestro Nuestra gasolina Es lo que nos alimenta A seguir Número 10 Cómo no Alans Guión bajo 17 Dice Mejor ser subestimados A sobrevalorados Alans Guión bajo 17 Si la neta Lo de Aaron Rodgers Más valioso Subestimados Asterisco Si está como raro O sea como Como más valioso Si el señor Este Se quedó ahí Casi bien Que pase 10 1 2 3 3 4 4 5 5 6 6 6 7 7 7 Acabó el primer cuarto Si yo lo de Aaron Rodgers Pues si entiendo Que es una fregonería Y la neta Si jugó toda la temporada Para MVP Pero Pues como termino No lo sé No sé si era para MVP Pero bueno La NFL Así se mueve ¿No? Alans Alans Guión bajo 17 Dice Los Niners Eliminaron al MVP Corre 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 Touchdown El Laga Mitchell Bien ¿Ve? O sea los Niners Eliminamos al MVP Y aún así es MVP Y a los Niners No les dieron nada Y lo dejaron en 10 puntos En la MBEU Es correcto Y si es su MVP Pues como creen La neta En fin La hipotenusa Dice Está raro eso Pero ya lo dijo Bosa Ah Ni un voto Cámara Este año destrozo la liga Si O sea ya Bosa dijo Que va a regresar todavía más fuerte Que el año pasado Lo de ayer Si fue una burla Si la neta ¿A quién le hubieran dado ustedes el MVP? La neta O sea Pregunta seria ¿A quién le hubieran dado ustedes el MVP? Fenrir Dion bajo Erlandson Dice Obvio al de Evo Ah Alans guión bajo 17 Ya dimos amor Dice Ofensivo del año Al menos ser considerado El F.L.A.Ners Hizo una broma Sobre Mahomes Y a Kelsey No le gustó Jaja No vi ni la premiación Cardal La neta es que no la vi Pero cuéntame Ciberbea guión bajo MX ¿Cómo estuvo? Dice Trent Williams MVP Pero como es liniero Alans guión bajo 17 Dice A Jimmy G Ya me anotaron A Jimmy G Si se lo hubieran dado A Jimmy G De tal Yo mejor se lo hubiera dado A Es que no se Pero si Trent Williams Como dices hermano Nada más porque son linieros Y fue lo que comenté En el canal Lástima que sean linieros Y que nunca sean considerados MVP Pero pues fue el jugador mejor Calificado en toda la temporada O sea si hablamos por posiciones Fue el que más dominó Su posición en toda la temporada Y ni siquiera fue O sea ni siquiera considerado O sea tampoco un solo voto Y tendría que haber estado En la discusión Si o si Neta que si Bien que pase Si señor Si señor Alans guión bajo 17 Dice Pusieron una foto de Vero Y dijo Patrick Mahone Se imaginó este outfit Al medio tiempo Y dejó de jugar fútbol XD 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 Y que él se bien serio En su asiento Jeje Y no pues es que si Estuvo manchada Digo Pienso yo Fenrir guión bajo Erlandson Como llega tan rápido Al dárselo al Ryer Se demostró que esos honores Son una burla Yo ya quiero ver Altra en acción Yo creo que Trey Lance Lo va a hacer muy bien Yo confío en que Trey Lance Lo pueda hacer muy bien La neta Y este Porque miren Todo el talento en corebacks Está en la americana Todo el talento Si se ponen a ver O sea en la nacional Pues el único que podría Medio destacar De los nuevos Es Lance Ah ¿Por qué tiró el pase así? Eso es lo que me da coraje De lo malo Alan Sion bajo 17 Dice Traba a dominar La NFC Ay Dios mío ¿Qué me hace nombre? La voy a tener que jugar No puedo estar aquí Y de timorato ¿Están de acuerdo? Fenrir guión bajo Erlandson Dice Ayer vi los El debut de Lance Y el debut de Mahomes Y la neta Ese Patrick Si estaba bien Piedra Lance Se vio menos Paye en su debut Tengo mucha fe En ese win Ojalá hermano Yo también La neta Yo también Chilo Ah No puedo creerlo Siempre Que tienen todo La garapolí Con Lance Vean al gurú Esa está imparable Dice Te imaginas Que en los próximos años Los que dominen La NFC Sean los Niners Y los Cowboys Jaja Dark Suga Si estaría chido La neta Si Trent Williams Debió ser el MVP Mejor calificado Y su desempeño Fue muy respetable Habrá que ver Que calificación Tiene Rayers Y comparar Pero la liga Como es de QB Menospreciar mucho El labor De otras posiciones Estoy de acuerdo Hasta acá Pudo ser MVP En su momento Si En su momento Si Dice Garapoleando Mañana Es un especial De offseason Otra vez Y me diga Vean No puedo Con los Bengals Eso ya Se me está volviendo Traumático Neta Ya no lo puedo creer ¿Por qué? ¿Por qué Los ponen tan perros? Jaja No Carnales Ahora sí No sé Qué está pasando Dice Yo también creo Que Trent Williams Tuvo que haber sido El MVP La neta Si nos vamos A eso Todas las posiciones Deberían ser igual De importantes Todas No unas más Que otras Porque pues Entonces Ya mejor Que digan Que el MVP Siempre va O sea Que nada más Metan a los corebacks A participar Y no a todos Los jugadores La neta ¿No? Garapoleándola Mañana Si Mañana otra vez Stream Ya mañana Ni voy a subir A YouTube Veanlo Voy a hacer Va a hacer stream Pero están de acuerdo Ustedes que me han seguido Toda la temporada Esto Esto es ridículo La manera en que Me están jugando Los equipos Bueno Estos Bengals Dark Suga Dice Chase siendo Chase Si Chase Siendo Chase Pero esto Esto está Está fuera De todo Parámetro Normal Neta Pausa De los dos minutos Tengo que anotar Porque yo recibo Y al menos Para empatar Estoy igual Que el juego Pasado No lo puedo creer Alans Neta Que silencio Completo Ai Incompleto Silver 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 Reack Guión Bajo MX Dice Como es Super Bowl La máquina Se pone Más Canija Fenrir Guión Bajo Erland Ahora que van A marcarme Vengo Del futuro Y ese es El Super Bowl De 2023 Solo que al final Lance Hace un Camp Y se lleva El MVP No pasa Nada Pablo Venga amigo Ojalá que si Ojalá que se Hace a la La fórmula Datsuga Dice Por cierto En cuanto creen Que salgan Los boletos Para el partido En el Azteca Para ver Si empeño La casa Si la vas a tener Que empeñar Hermano Porque creo Que si va a estar Carito Neta Lo presiento Alans Guión Bajo 17 Dice Hace unos días Estaba viendo Highlights De Jerry Reese Solo puedo decir Que estaba Muy ilegal Ok Ilegal Ah Estaba Porque estaba Adelantado A su Adelantado A su época Supongo Que es lo que Quieres decir Un tiempecito Un tiempecito Así Un tiempecito Es un tiempecito It's uno de los que Ah, todo tiempo, todo tiempo. ¡Dentro! ¡No lo puedo creer! Dice, si debían nerfearlo, xd, xd. No, 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 ¿qué haces? Estoy yendo con el hibrito, estoy yendo con el hibrito. ¡Touchdown! ¡Sí, señor! ¡Sí! ¿Qué es nerfearlo? Perdóname mi ignorancia, Alan. ¿Qué es nerfearlo? ¡Fenrir-bajo Erlandson! Dice... ¡Yuz, yuz, yuz! ¡Yuz, yuz, yuz! ¡Bien sí! Mis problemas a la defensiva, no puedo parar al señor. Burro, ya intenté todas las defensas. Le disparo, le mando zona, le mando personal. Le mando brinkel, le mando 43, le mando de todo. Cover 2, cover 3, nada, todo me avanza. Ya está ahí, papá. Ya, se acabe. El tiempo yo recibo, y yo recibo. ¡Ay, Dios! ¡Ah! Otra vez va a estar cardíaco esto. Alans-bajo 17. Dice... Reducirle el nivel porque está muy poderoso jeje. ¡Ja, ja, ja! No, hermano, eso sería ser trampa, y jamás lo voy a hacer, jamás. ¡Vean cuántas yardas llevan por aire estos señores! 205 me están haciendo casi 17 yardas por jugada. ¡Ja, ja, ja, ja! No tengo defensa. Dice... Nerf es como minimizarlo, hacerlo menos efectivo y bafes aumentarlo, darle más poder. ¡Oh! Lo voy a apuntar ya en mi gloseario. Nerfearlo, nerfearlo y bufearlo. Dice... En cambio, en general, la ofensiva de la costa oeste demostró que el juego aéreo era una cosa que podía revolucionar la liga y la revolucionó. ¡Bien de nuevo! ¡Ya, ja, ja! ¡Bien. ¡Bien de nuevo! ¡Ja, ja, ja! ¡Bien! ¡Bien! Se debe de poder correr por ahí. Se debe de. Fenrir-Bajo Erlandson. Dice. Se quedará el Monster. Jugará el Cermen, el Husty, quien les gusta para acompañar al Michel. A mí me gustaría Monster. A mí me gustaría Monster, ¿no? La neta. Pero. Creo que va a ser este. Cermen y Husty sí se quedan porque todavía están muy con contratos de novatos. Y salen muy baratos. Lo de Monster habrá que verlo. Si se le puede hacer algún contrato por incentivos. Una onda así. Y ver si se puede retener. Aunque por ahí dicen que Monster puede también emigrar a Miami. Por ahí escuché ese tipo de cosas. Habrá que ver. Casi, casi, casi. No lo sé. La neta, no lo sé. A mí me gustaría Monster, Tami. Dice. Ah, no ma. Los 49 es de Miami. Ya ni la chingan. Sí, Miami nos está quitando todo. Nos quitaron rondas del draft. Nos están quitando jugadores, coaches. Sinceramente tengo de encermen. Pero lo más seguro es que en el draft vayan por un RB y a Monster posiblemente lo corten. Alan's guión bajo de 17. Es muy probable, yo también pienso eso, amigo. Dice. Creo que por ahí va a ir la onda. Vamos versus McDaniel en 2022. Sí. Y yo creo que sí lo podemos ganar toda vez que Tua como que no está haciendo el coreback. Dice. Querían los delfines que esperaban. Arroba Fenrir guión bajo Erlandson y los Jets de San Francisco. Los Jets de San Francisco y los 49 de Miami. Pues sí. Parece chiste. Como dicen. Fenrir guión bajo Erlandson. Pero esa anécdota. Dice. Arroba Darksuga otros. Vamos, 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 vamos. Mitchell, Mitchell, Mitchell. Can a la corte. Ay, bien. Silver Breach guión bajo MX. Dice. Tremenda carrera con Mitchell. Tuvo buena, ¿no? Tuvo buena. Primero cuérele a uno. Yo nomás pido reforzar la línea, dejar a Lufanga, alambre y jalar al J.C. Jackson. Ah, J.C. Jackson. Ah, el, 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 el. ¿Cómo se llama? El, el esquinero de los, de los. De los Bengals, ¿verdad? Ay, no puede ser. ¿Cómo va a ser eso? Darksuga. Dice. Michelle es una joya. Fenrir guión bajo Erlandson. Dice. El corner de paz. Ocupamos a ese vato. Sí, habrá que ver si se puede mover San Francisco para tenerlo. Estaría chido. Ahí está. ¡Través, Jus! Sí, señor. Touchdown. Empatamos el juego. Sí, ese Jackson es bien tentativo. Y sí, por ahí está el rumor. Y sí, se podría. No sé. Ya me voy a empezar a meter después en números, ¿no? Vamos a empezar a ver qué se podría, qué no se podría traer a San Francisco. Las lanas. Es que hasta que no se dé el tope salarial, hasta que no veamos realmente cómo están los números, no vamos a saber qué sí podemos traer y qué no. Entonces todavía es muy temprano para decir a este, el otro, pero sí estaría chido. Este, J.C. Jackson, la neta sí. Alex-Bajo-Cap7, dice, saludos, banda Twitchera. ¿Cómo estás, hermano? ¿Cómo estás, mi Alex-Cap? Dark Suga, dice, Jus en modo progreso. ¿Dónde? Alex-Bajo-Cap7, dice, de cuentos juegos ya me perdí. No, este es el primero, carnal. Este es el primer hito. Dice, Jus MVP, bien merecido la neta. Ha habido algún full MVP en la historia. Alex-Bajo-Cap7, dice, viste que Nacha Harris dijo que le gustaría a Jimmy GDQB. Alex-Bajo-Cap7, dice, a lo mejor quieren para venirse a los 49 y se viene a J.Garri-Harris. Todo bien, ¿y ustedes cómo andan? Chido, hermano, aquí tratando de por fin ganarle a los Bengals, cosa que no he podido conseguir. Fenrir-Bajo-Erlandson, dice, el Tom Ratman no. Tom Ratman no, no fue MVP, no, yo, hasta donde sé, ningún fullback en la historia y ningún, este, ¿cómo se llama? Ningún, eh... Alex-Bajo-Cap7, dice, es lo que... Young, ya está más parejo el score. Está parejo, hermano, pero, pues no puedo pararnos, eso es porque anoté antes del último gordo y en la primera, en la primera edad y la segunda ofensiva del, 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 del juego. Fenrir-Bajo-Erlandson, dice, Jus va a ser el primero, este juego es la profecía del año entrante. Dark Sugar, dice, ¿Qué nos conviene más? La segunda ronda o la tercera y el jugador por Jimmy G. Ojalá que Jus sea el primero, aquí al menos, este, ¿qué nos conviene más? Pues cualquiera de las dos está chida, eh. O sea, yo creo que cualquiera de las dos es buena opción. Ninguna segunda ronda te puede dar un mejor jugador en el draft, en teoría, ¿no? Que sabemos que los Niners, pues como que, le apuestan más al, al, al... Le apuestan más al draft y las, en las rondas altas es donde consiguen buenos jugadores. Bien, sí, esa no se la esperaba. Bosa. No, 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 no. Gracias. ¡Gracias! ¡Oh, bien! ¡Date de campo, years de campo! Fenrir guión bajo Erlandson Dice Ese Boa se movió más cabrón que es Shakira ¿Qué pedo? Alex guión bajo Cap 7 No lo entiendo hermano Bien defendido Por fin ¡Ah! Viene la ofensiva buena ¡Qué nervios! ¡Ah! Ya no me pongan nervioso Tiene que ser Tiene que ser Fenrir guión bajo Erlandson Dice Cero miedo Cero miedo carnal Cero miedo ¡Hala bien! Podemos sacar una jugada Todavía podemos sacar una jugada Hasta primero y despiden Antes de la pausa de los dos minutos Ahora sí se viene lo bueno Bien, bien, bien Para eso trajimos a Lance Para eso trajimos a Lance Bien, sí señor Ahí vamos, ahí vamos Inside the 35 Tell you what He's been able to put the ball In some tight spots All game long That throw no different Yeah, a lot of people Call it a gutsy type of a throw I think he looks at it as I can do it So it's not that big of a deal To me And I'm going to keep firing From the 34 now Here's first and ten Back to throw They'll run the screen With Mitchell Fighting room to the 20 Bien Ahí va, ahí va, ahí va Ahí va esto, ahí va esto Fenrir-Bajo Erlandson Dice Esa mancuerna será explosiva Ya verán Ayuki Lance Alex-Bajo Cap 7 También lo creo así amigo Dice ¿Será que Jimmy G ya Felicito a su hijo Rayers por su MVP XD No lo sé Face mask, face mask Daxuga Dice Vieron que a Ail Killan Se van a entrenar juntos En la temporada baja Pues sí Tienen que Tienen que empezar A hacer mejor Esa química Tienen que empezar Tienen que empezar Tienen que empezar A hacer mejor esa química Tienen que empezar No Ay no puede ser Porque lo aventaron hasta la anotación Pueden creer eso Y lo hicieron a propósito Para tener el balón Vean eso Y ya había caído antes Eso no fue anotación Ni siquiera Vean eso Puede ser que hagan buena química Yo ya ni siquiera empujé Ya me quedé ahí para que me taclearan Y lo fueron aventando Y ni siquiera entró a la anotación Eso que es Se pasa de lanzo a la máquina Primero marcaron el castigo Para acercarme Y parar el reloj Y luego eso O sea Ya Es demasiado No hay manera de ganarle a los Bengals Alans-bajo 17 Exacto Y ni tiempos fuera se gastaron O sea Todo lo estaban haciendo Para ganar a estos malditos No lo puedo creer Neta Esto ya es demasiado A ver qué me sugiere el coach No No me gusta Es así Ya lo tenía Ya lo tenía Cobertura de zona Sí 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 Hermano Sí Va a ser así Fenrir-bajo Erlandson Dice No ma Están perros Están muy perros Están muy perros Bien Sí 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 señores Por fin Lo logramos Sí 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 señor No Sáquense a la goma Yo ya voy a poner rodilla al suelo No voy a salir con una estupidez ahorita De que De que este Fenrir-bajo Erlandson Dice Ya no habrá directo mañana XD Ya no señores Ya no Después de 374 intentos Después de 374 intentos Es correcto amigo Dark Suga Dice Bien Se acaben sus tiempos Que se acaben sus tiempos No me interesa Aunque les Es que si pateo Y me hacen una dominguera Bueno ya Se acaben sus tiempos Todavía no cantemos victoria Pero ya casi Vamos a bajarle un poquito más al reloj A ver que subir el coach 11 segundos Cuarta oportunidad A despejar No la voy a volar No me la vayan a regresar Y para qué quieren Mejor que salgan Desde la 20 5 segundos señores Estamos a 5 segundos ¡Ahhh! ¡Ahhh! ¡Sí! ¡Somos campeones! ¡Somos campeones señores! Lo logramos Lo logramos Por fin No había podido dormir Por esto ¡Ja ja 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 ja! Ahí está señores Los que estuvieron aquí Pudieron disfrutar De esta victoria Ahí están los 49 campeones ¡Ja ja ja ja! Dice ¡Sí! ¿Quién es el más valioso? ¡Juice! ¡Elaya Mitchell! ¡Jason Berrett! ¿Quién? La andaba sanada En lugar de buscar El primero y 10 Preferidas no perder Pero bien ahí Pablete Es que si Si me provocaban Un fumble Para como estaba La máquina ¿Para qué quieres? No, no, no No sin arriesgar Carnal Ya era ganar Este juego Ganarlo Y con Trey Lance ¿Quién es el más valioso? Vean esa no era anotación Híjole Bueno ya está señores Ahora sí Esta es la que Vamos a subir aquí A YouTube Y a disfrutar El domingo señores A disfrutarlo ¿No? Yo les dije Que en el canal 49 Que con sus familias Amigos Pero sí es cierto Por ahí me dijeron No carnal Todavía hay que cuidarnos Por el COVID Y sí es cierto Mejor evitemos todavía Reuniones Elaya Mitchell 18 carreos 134 ya Las dos touchstowns La 31 la más larga Ese chamaco va a ser El futuro Como corredor De los Niners Este Pues ya está carnal Esto Misión cumplida Misión cumplida En el Madden Por fin lo logramos Ahí está Apunten Y guarden este Porque es lo que se viene Con el chamaco Trey Lance Esto en algún momento Lo vamos a ver Van a ver que sí Vamos a ver esta escena En algún momento Yo tengo plena confianza En que eso va a pasar Ojalá Ojalá señores Este Pues bueno Les pido transmisión En YouTube ¿No? En YouTube Ya nos vamos Disfruten el Super Bowl Cuídense mucho Con Niners 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 Con Niners